Correcto. Recordemos siempre que la nutrición comenzó como ciencia experimental recién a partir de hace dos siglos aproximadamente, no ciencia reductivamente joven. Y como tal, pues fue la primera de las enfermedades que se estudiaron de esta forma, ¿correcto? Ya, entonces, la clave da B. Disculpe, ya. Llegamos rápidamente. Las DRI se componen de cuatro conceptos excepto. Ya, tenemos que recordar, fijar conceptos. Perfecto. Ya, entonces nunca nos olvidemos el ER, el RDA, el AI y el UL, ¿no? El ER, el Estimated Average Requirements. El AI, que es el Adequate Intake. El UL, que es el Upper Limit, el límite superior tolerable. ¿No? Y la DRN, como podemos recordar, ¿no? Aquí están los cuatro, ¿ya? Se olvide siempre el ER primero. La R se va con la siguiente R, que es del RDA. ¿Ya? Y esta A va a estar en relación a la siguiente, que es el AI. ¿No? Y por último, como dice la letra último, es el UL, ¿verdad? ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que el DRNI, que no es la clave, que es el Daily Recommended Nutrient Intake, ¿ya? Del año 38, especificado por Canadá, como uno de los primeros parámetros de ingesta de nutrientes recomendadas, ¿no? Ahora, los parámetros como son el RDA, el ER y demás, que se encuentran, ojo, los E, como acá dicen, ¿no? Los requerimientos nutricionales, ¿ya? Tanto el ER, el RDA, el AI y el UL, se encuentran dentro de estos, dentro del concepto de DRI, ¿ya? Ojo, no nos olvidemos. Y el DRI, que fue establecido en el 97 por Estados Unidos y Canadá, por sus respectivas sociedades, ¿ya? Que son las ingestas referenciales dietéticas, ¿no? Que acuñen estos cuatro conceptos, que son estimaciones cuantitativas, ¿ya? Entonces, dentro de las ingestas dietéticas referenciales, ya encontramos estos cuatro. Profe, ¿cuál era la diferencia? No te olvides nunca. Ahora, que el ER era la mitad, ¿correcto? La ingesta necesaria para la mitad de los individuos. Mientras que el RDA era del 97, que cubría al 97 al 98 por ciento de todos los individuos. Ya, no te olvides, ER, mitad, mitad y RDA, 97 a 98 por ciento, ¿no? El ER, que es el Estimated Average Requirement, ¿ya? No te olvides siempre el ER es la mitad, acá te lo estoy poniendo un medio, 50 por ciento, ¿ya? Mientras que el RDA, no te olvides que es del 97 al 98 por ciento. Ojo, estadísticamente hablando, el ER me representa la mediana, mientras que el RDA me representa lo que se encuentra dentro de más o menos dos desviaciones estándar, ¿ya? Son notitos estadísticos que no te puedes olvidar, que siempre los estoy mencionando, ¿ya? Mientras que el AI, ¿te acuerdas que era el AI? La palabra clave era aproximaciones. Que cuando yo no puedo calcular el ER, ¿no? Cuando yo no podía calcular el ER, entonces se encontraba el AI, el Adequate Intake, ¿ya? Que no son más que aproximaciones o estimaciones, ¿correcto? ¿Ya? Cuando no hay datos suficientes para calcular el ER. Entonces, cuando el ER no lo puedo calcular, porque no hay datos, ¿no? Porque no hay datos suficientes. Entonces puedo recurrir al AI, que es una estimación u aproximación. ¿Ya? Y por último tenemos el último, que es el UL, como su nombre dice, UL último, que sus siglas en inglés es el nivel de ingesta tolerable superior, ¿verdad? Entonces, son aquel nivel en el que ya deja de ser inocuo y empieza a presentar, ¿no? Este, efectos adversos. Correcto. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. La pregunta tres, ¿cuál es la clave? Es el nivel de ingesta diaria de un nutriente capaz de cubrir la necesidad de los individuos dentro de más o menos dos desviaciones estándar. A ver, chicos. Estamos reunidos casi 10, 11 personas. Por favor. Practiquen, practiquen. Normal, escriban en el chat sus claves. Vamos. Hay que hacer que ya estamos en el examen. ¿Ya? Entonces, por ahí me dicen la B. ¿No? El R de A. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿no? Para no regresar a la diapo, tú tienes que tener en cuenta en esta pregunta que el R, como te dije, R es el 50%. ¿Verdad? Es el 50%. También lo represento estadísticamente hablando como es la MEI-DIANA. ¿Verdad? Perfecto. Y el R de A representaba el 97 al 98%. ¿Verdad? Correcto. Y, profe, y estadísticamente hablando, ¿qué representaba? Representaba lo que se encontraba dentro del más, menos, ¿no? Que lo pongo más, menos, dos, desviaciones es, tándar. ¿No? Desviaciones es tándar. Perfecto. Profil ahí, ¿qué era? Nunca te olvides la palabra clave cual es en ahí. Son aproximaciones. Cuando no se puede calcular el, de forma exacta, el R, ¿verdad? Correcto. Disculpen. Lo estoy haciendo directo desde mi laptop. Perfecto. Perfecto. Y el UL, como siempre les he dicho, el límite para encontrar recién presencia de efectos adversos, ¿verdad? Efectos adversos. Ya está. Por lo tanto, estamos hablando del dentro de las más, menos, dos, divisiones estándar. Tenemos que hablar necesariamente del, este, de acá, del RD. Ajá. Ya. Perfecto. Bien, Anabella, Carlos. Seguimos. Entonces, no sé, esta gráfica que siempre he puesto ves anteriores, ER, la mitad, mira, 50%. El RDA. 97, 98%. El UL, cuando yo empiezo a ver qué cosa les dije al chico, como siempre, para ver los efectos adversos. Y el AI, que es, este, eh, algo que nosotros vamos a estimar o aproximar. Seguimos. Rápidamente, pregunta número 4, en tu examen, en tu examen, nos preguntan, ¿es la cantidad de nutrientes que se considera adecuada para el 50%? ¿Cuál es, chicos? Bien, Carlos, me dice la EAR, ¿no? Perfecto, ¿no? Lo acabamos de hablar, EAR, 50%. Ya, el UL, perfecto, ok. El UL máximo tolerable para efectos adversos. Bueno, no es el IA, es el AI. Bueno, IA sería ingesto adecuado en español, ¿no? Recordemos que es las aproximaciones o estimaciones. UR no existe y el RDI, ¿no? Como hemos visto en el recordar, este, bueno, en realidad son los DRI, ¿no? Son los DRI, y los DRI que contemplan a estos cuatro parámetros de requerimientos nutricionales. Estamos hablando de requerimientos nutricionales. Perfecto. Cinco. Mira, una pregunta que te va a venir probablemente, ¿cuál es la clave ahí? ¿Cuál es? Dentro del cálculo de gasto metabólico basal, según la fórmula de Harris-Benedict, de Harris-Benedict y Letra de Harris-Benedict de Harris-Benedict y a los DRI de Harris-Benedict y a los DRI voor los de president de Harris-Benedict desde Portada Gracias. Gracias. ¿Cómo? El examen se va a dar en teoría. Pasan las preguntas para ayudarles. Si ustedes nos ayudan. Yo tengo el viernes. Creo que Angie también. Yo tengo el viernes a las 7. ¿Tú, Gaby? Yo también, el viernes a las 7. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién tiene mañana? Para que vaya pasando las preguntas. Y por ahí le ayudamos. Y también vamos viendo qué tal están las preguntas. ¿De qué curso están hablando? ¿De bioquímica? No se van a levantar a las 7, Gabriela, para ayudarnos. Tú vas a creer eso. Yo sí me levanto. Gabriela, levántate. Yo sí me levanto, pero asegúrenme. Mañana a las 7. Anabella. Ya, mañana a las 7. Wilbur, levántate, carajo. Me llamas. ¿A qué grupo lo van a mandar para ayudarle? Todo es al grupo de BIOCA. Le BIOCA, Le BIOCA, Le BIOCA. Ya, ya, entonces. Yo también me levanto a las 7, pero ¿cómo les tuvo? ¿Quién va a mandar la foto? Yo, yo, yo. Yo pienso que hacer en BIOCA. Pero, ya, ya entonces. Ya, yo me uno. Sandra, ¿cuándo tienes tú, BIOCA? Yo tengo el jueves a las 7. También mandas, también mandas. Porque ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya se repitan algunas preguntas. Se vayan haciendo. Gabriela, aprovechamos para el jueves. Pero se le van a temprano. Pero escuchen. Primero van a hacer clase fijo. Y después el examen. Así que. ¿Cuándo va a hacer ese examen? No, tiene que ser 8. O 8 y media. Ah, pero se le van a hacer. Están levantados todos. Uy, levántate a las 7. Anabella, pero primero vas a hacer clase. Sí. ¿Cómo sabes? Porque todos los cursos primero están haciendo clase. Y luego estás dando tu examen. Es más, te dan tiempo para estudiar. Ah, ya. Ya, bueno, bueno. Así que me levanto a las 8. ¿Han visto el examen que mandé? Sí, ese es de lunes, ¿no? Pero no creo que sea igual. Pero igual hay que pasarle al profesor. Oh, sí. Ya, ya, ya. Ya llegó el profe. ¿Están bien? Ahí está. Bien. Bien. Ya. A ver. Ya. Aquí iba con nosotros. Ya. ¿Cómo así? Al último, terminamos y comentamos un poco, ¿ya? Respecto a lo que nos comenta Anabella. Ya. A ver. Ya. Bien. Entonces, continuamos rápidamente. Tenemos lo de ahí, ¿no? Entonces, la clave es ejercicio, ¿verdad? Ya. No nos podemos olvidar ese concepto. Ya, entonces tenemos ejercicio, ¿verdad? Listo, calorimetría indirecta. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Ajá. Tal cual, ¿verdad? Estas preguntas ya las hemos visto, estamos repasando. Acuérdate, ayuno eran cinco. Nunca te olvides, ambiente caluroso no era. El reposo físico dependía del ejercicio, ¿verdad? Muy bien. Ahí estaba. Nunca te olvides. Lo pongo nuevamente. Que las características en las cuales se lleva la prueba es que el paciente está en decubito supino. Está echado, como puedes ver, boca arriba. El ayuno tiene que ser de cinco horas. Cafeína, cuatro horas mínimo. Café, café, cuatro horas. Y alcohol, dos horas. Y tabaco, dos horas. Ya. Nunca te olvides que para ejercicio moderado son dos horas de espera. Y para ejercicio intenso son 14 horas. Y reposo 10 a 20 minutos antes de realizar la medición. Ya está. Listo. Clave. Principal al líquido de la dieta. Son los... Ya. Correcto, ¿no? La B. Cierto, son los triglicéridos los principales lípidos que tienen la mayor cantidad de uso energético. ¿Verdad? Este... Recordar que, por ejemplo, los otros lípidos los encontramos en menos cantidad en la dieta. ¿No? Este... Pero también cumplen otras funciones adicionales. ¿Ya? Recordar que la grasa que nosotros ingerimos en la dieta se absorbe en el intestino. Y las que principalmente van a servir para uso energético. Y en general las que principalmente se van a absorber a nivel de la dieta son los... Este... Glicéridos... Los... Así, glicéridos, ¿verdad? Son los triglicéridos en primera instancia. ¿No? Se van a degradar y se van a absorber de la dieta. Bien. El más usado en la historia dietética. ¿Cuál era? Ajá. Correcto, ¿no? Acuérdate los cuatro procedimientos de valoración de la ingesta. Tenemos el recordatorio de 24 horas. ¿Verdad? Sí. Después teníamos la historia dietética. ¿Verdad? Teníamos la historia dietética. Después teníamos el cuestionario de frecuencia de consumo. Y por último teníamos ¿Cuál? ¿Cuál más teníamos? Vamos a recordar por acá. La historia dietética, el cuestionario de frecuencia de 24 horas y el registro o diario dietético. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos estos cuatro. Rapidito vamos a recordar sus principales características. ¿Cuál se consideraba el cual se consideraba el registro o diario dietético? ¿ya? ¿Qué utilizaba para cuantificar? La pesada o doble pesada, no te puedes olvidar Listo, la cuadratura de 24 horas era el más usado, el más empleado ¿Listo? En cuestión de frecuencia de consumo, ¿cuáles eran las particularidades que tenía? Epidemiológicos puede ser autoadministrado o con entrevistador, ¿no? Y generalmente del año previo ¿no? Evalúa la dieta del año previo ¿no? Y si es así, quiere decir que evalúa patrones, ¿verdad? Patrones alimentarios Y la historia estética es la más extensa ¿no? La más extensa tiene que ver con hábitos actuales y pasados y bueno, es la más compleja y la más engorrosa y la más difícil ¿ya? Ahí tenemos los cuatro Entonces, el más usado me preguntan es el recordatorio de 24 horas ¿Dónde utilizaba la pesada de alimentos? En el registro dietético ¿Verdad? El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos Este de acá almacena de alimentos en ningún momento te he dicho nada Y el recordatorio de una semana no existe Es el recordatorio de 24 horas Listo ¿Seguimos? Respecto a las isocimas ¿Cuál era el correcto? Ya Entonces nos acordamos el de ahí, ¿verdad? Entonces nos acordamos lo de ahí, ¿verdad? No podemos olvidarnos que las isoenzimas ¿no? Que son distintas formas de una misma enzima pero que se diferenciaban uno por la parte física ¿correcto? Entonces son distintas desde el punto de vista físico ¿Verdad? Son distintas Desde el punto de vista químico ¿Cómo serán? ¿No? Tienen la misma estructura química A ver Wilbur Ajá Correcto El recordatorio de 24 horas era el más usado ¿Ya? Bien Entonces no nos olvidemos que las isoenzimas misma estructura química ¿Ya? Pero como sus formas de plegar eran distintas como te había explicado la vez pasada por ejemplo un gusanito y el otro quizás está enmarañado Entonces al ponerlos a correr ¿Correcto? Como te había explicado la electroforesis es el hecho de movilizar las diferentes moléculas ¿No? Dependiendo de su peso molecular ¿Correcto? Y dependiendo de su estructura física ¿No? De su disposición en el espacio ¿No? Su configuración tridimensional ¿No? Eh algunas van a ir más rápido y otras van a ir más lento ¿Verdad? Entonces no te olvides que las isoenzimas si bien es cierto comparten estructura química similar ¿Ya? Se van a diferenciar en el barrido electroforetico ¿Ya? Entonces ahí tenemos este recordamos que las isoenzimas vienen de genes duplicados ¿Ya? Vienen de genes duplicados se van a diferenciar también por algunos factores reguladores ¿Ya? Y generalmente son copias de respaldo de una enzima esencial Eso es lo que nos dice Harper Entonces tiene estructura química correcto Funciones iguales si van a catalizar la misma reacción química o similar reacción química si tienes el producto claro correcto Puse neuronos distintos correcto todas son correctas ¿Vimos? La enzima milasa ¿Qué tipo de enzima era? ¿Te acuerdas? Realiza la digestión de hidratos de carbono ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? La B ¿Correcto? Ajá No te olvides La milasa es un tipo de hidrolasa Entonces estamos acá Es la efección de una molécula pero utilizando una molécula de agua ¿Verdad? No nos olvidemos las amilasas son enzimas que van a romper los enlaces glucocídicos ¿Verdad? Entre carbohidratos simples ¿No? Por ejemplo en este caso en glucosas ¿No? Van a utilizar la molécula de agua y los van a partir van a disolver estos enlaces glucocídicos Entonces lo dividen y se produce la escisión Ya Bien Entonces este van a romper enlaces glucocídicos Ojo la milasa rompe enlaces glucocídicos ¿Ya? Y los degrada pues ¿No? En oligosacario monosacario dependiendo de los dos productos que se generan del rompimiento de este enlace ¿Ya? Entonces este recordemos son hidrolasas La lipasa es una enzima intestinal no tiene nada que ver ¿No? Las liasas ya hemos visto que es la unión de dos moléculas pero con el uso de con el uso de ATP ¿Verdad? O de nucleócidos triposfatados Ya Perfecto Ahí está Correcto Seguimos Las liposolubles ¿Cuáles eran las liposolubles? ¿Cuáles vitaminas liposolubles? ¿Ajá? Entonces no nos olvidemos las lipo las lipo Entonces tenemos las liposolubles recordamos el acrónimo ADK ¿Verdad? Recordamos el acrónimo ADK ¿Ya? La vitamina A la vitamina D la vitamina E la vitamina K ¿Verdad? A D E y K La única que no corresponde es la vitamina B Por lo tanto la vitamina B ¿Qué tipo de vitamina corresponde? A las famosas hidrosolubles Y vamos acá a verlo con el esquema para recordar nuevamente Entonces tenemos las hidrosolubles No se acumulan en el organismo ¿Te acuerdas? ¿Por qué no se acumulaban? Porque al ser disueltas en el agua porque son solubles como dicen el agua se pueden filtrar por el riñón ¿Ya? Porque están en la sangre y se pueden filtrar en el riñón Por lo tanto se pueden excretar y no se almacena En cambio estas como no pueden ir en la sangre tienen que pegarse a tejidos no se perdón si se pueden acumular ¿Ya? Estas sí se disuelven en el agua por el hecho de que son hidrosolubles y estas no se disuelven son hidrofóbicas ¿No? Son hidrofóbicas ¿Ya? Entonces el concepto ahí es decir que son hidrofóbicas ¿Ya? No se disuelven Se eliminan rápidamente ¿Correcto? Porque van al riñón ¿Sí? En cambio estas de acá se almacenan ¿Dónde se almacenan? Profe Se almacenan en el hígado en el tejido graso ¿No? Y como estas de acá rápidas se eliminan hay que estarlas consumiendo diariamente Profe ¿Qué vitaminas? Complejo B y vitamina C ¿Correcto? Ya está Y Profe y los otros la de acá la de acá es de las liposolubles ¿No? Las adecas generalmente lo podemos encontrar en aceites lácteos y de hígado de huevo mientras que las hidrosolubles lo encontramos en las carnes Como te puedes dar cuenta los liposolubles lo encontramos en productos que tienen gran contenido de grasas y aceites justamente por su hecho de que son solubles en las grasas ¿No? Entonces los podemos encontrar en esos productos los aceites de por sí tienen grasas ¿Verdad? Este componente lipídico los lácteos también la leche de por sí tiene contenido lipídico ¿Ya? Y también los derivados de esta y también del huevo ¿No? Tienen este contenido grasa en cambio como te puedes dar cuenta en el otro lado son contenidos con mínimo o nulo cantidad de grasa por ejemplo las carnes las frutas este los cítricos ¿No? Cítricos acuérdate gran contenido de vitamina C este los vegetales de hojas verdes ¿No? Etcétera Bien entonces no te puedes olvidar lipos adeca vitamina B y C los hidrosolubles Dicimos el carbohidrato más abundante de la dieta ¿Cuál es? Ya Ya Carlos y Sandra nos dicen la A ¿No? Ya correcto entonces si nosotros nos vamos a a buscar cuál es el carbohidrato más abundante que se encuentra en la dieta recordemos que si analizamos las otras opciones primero la insulina ni siquiera es un carbohidrato es una hormona ¿No? Es una hormona que se secreta a nivel pancreático ¿Ya? Este después tenemos la sacarosa ¿Qué es la sacarosa? la sacarosa es un disacárido ¿Ya? Es un disacárido disacárido ¿Que se compone de qué? Es la unión de dos monosacáridos porque es un disacárido la unión de glucosa más una molécula de fructosa una molécula de glucosa más una molécula de fructosa mientras la galactosa ¿La galactosa que es propia? La galactosa es un mono es un monosacárido ¿Ya? Al igual que la glucosa y la fructosa son monosacáridos ¿Ya? Entonces este ninguno de estos ni tanto ni la sacarosa ¿Las sacarosas dónde pueden encontrar la sacarosa? La sacarosa la pueden encontrar en la remolacha ¿Ya? Lo pueden encontrar en la remolacha ¿Qué es la remolacha? O sea la remolacha de la caña de azúcar que lo utilizamos para sacarosas la podemos encontrar en este en por ejemplo el azúcar rubio ¿No? En esa donde se extrae de la caña de azúcar y por su nos damos cuenta ¿No? Su alto contenido de este dulce que tiene debido a la sacarosa que es muy dulce la galactosa donde la encontramos en la leche ¿No? Principalmente en los productos lácteos después en la letra B nosotros tenemos el glucógeno ¿Por qué el glucógeno? No porque el glucógeno es ¿Qué tipo es de carbohidrato? Es un polis es un polisacárido ¿Y qué característica? Es un polisacárido que está hecho de varias glucosas ¿Y dónde lo vamos a encontrar el glucógeno? Lo vamos a encontrar generalmente en órganos que tienen harta reserva para funciones energéticas ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo el músculo ¿Qué más? Por ejemplo el hígado ¿No? El hígado entonces ahí vamos a encontrar harto glucógeno son órganos que tienen gran cantidad de este Perfecto entonces el único que nos queda es el almidón ¿Qué tipo de carbohidrato es? Es un polisacárido es un polisacárido ¿Ya? Es un polisacárido ¿De qué profeta? El almidón es un polisacárido también de glucosas ¿Ya? Al igual que glucógeno sino que sus enlaces van a ser distintos ¿No? Sus enlaces van a ser van a ser distintos ¿Ya? Entonces el almidón es el principal carbohidrato encontrado en la dieta ¿Y en qué tipo de alimento le podemos encontrar almidón? En muchos en verdad en la mayor cantidad de harinas por ejemplo lo podemos encontrar en este en el arroz cuando comemos nuestra papa cuando comemos nuestra yuca entonces todos esos alimentos este los tallarines y ello acá te voy a poner una gráfica para que te acuerdas mira el arroz tu tallarín ¿No? tus panqueques de la mañana o tu pan todos esos son este alimentos que tienen gran cantidad de almidón entonces el almidón es gran parte de nuestra vida en realidad perfecto espero que no te olvides y vemos entonces la característica del exoquinasa excepto ¿Cuál es la clave? a ver chicos estamos conectados todos será característica de la exoquinasa su alta afinidad por el sustrato más eficaz en músculos tiene 4 isoenzimas es alostérica activada por glucosa 6 fosfato ¿Cuál será? ya a ver nos dice por ahí la A será la A ya entonces vamos a desarrollarla miren por favor la siguiente diapositiva vayamos fijando esos conceptos primero la exoquinasa ¿Qué tipo de enzima es? como su nombre dice quinasa es un tipo de transferasa ¿De qué profe? transferasa ¿Qué va a transferir? va a transferir un grupo fosfato perfecto entonces como tú puedes ver acá primero la exoquinasa es una enzima de la glucorina cólisis perdón encima de la glucólisis ¿Ya? entonces como tú puedes ver acá la glucosa se transforma en glucosifosfato quiere decir que en este carbono va a ganar un grupo fosfato ¿Ya? ¿De dónde va a venir ese grupo fosfato? va a venir de una molécula de ATP por lo tanto es una transferasa va a transferir el fosfato del ATP hacia este el carbono de la glucosa ¿Ya? por eso es una transferasa y como transfiere justamente este un se carga de transferir el grupo fosfato a todas las enzimas que transfieren el grupo fosfato se le llama quinasa ¿Verdad? Correcto Bien entonces este cuando nosotros vemos acá si nos preguntaran profe pero es enzima que es de la glucólisis que como me está diciendo pasa a grupo fosfato la glucosa y sobre todo a la posición 6 por eso se llama glucosa por eso este su producto es glucosa fosfato entonces este profe ¿Qué más? por si acaso su cofactor es el magnesio ¿Ya? El igual que el ATP el ATP porque lo voy a utilizar para pasar el grupo fosfato profe ¿Qué inhibidores? Mira este es el producto el producto también lo puede inhibir a la enzima recuerda que esta es una inhibición por este abundancia o exceso de productos es un feedback negativo ¿Ya? Este también se le conoce como feedback ¿Ya? feedback negativo negativo ya entonces este sí paso